¿Qué se denomina como violencia intrafamiliar? Todo aquel daño físico, psicológico, sexual o amenaza que se ejerce dentro del núcleo familiar, es decir, que un miembro de la familia directamente está ejerciendo esta agresión a uno de sus familiares, sea primo o sea una expareja, o se denomine como un padre de familia, un hijo, un nieto, todo lo que tiene que ver con el contexto familiar. Este tipo de violencia afecta en diferentes ámbitos, hay varias secuelas que esta situación deja en los menores de edad, que directa e indirectamente se ven inmersos en un contexto de violencia intrafamiliar. Es el temor, el miedo, la tristeza y ya se puede ir patologizando este tipo de secuelas, a llegar directamente a ser una enfermedad, sea ansiedad, depresión, se puede causar todo lo que es a que yo adapto esa conducta, a ser víctima o también ser agresor, no solamente dentro del contexto familiar, sino que llevo ese tipo de comportamientos ya directamente a la escuela, a lo social, a todo lo que yo tenga que ver inmerso en otro tipo de contextos o ámbitos en los cuales se desarrolla el ser humano. Señales que pueden ser una alerta e indiquen que un menor puede estar sufriendo violencia intrafamiliar. Primeramente hay que saber leer muy bien ese tipo de comportamientos, por qué motivo pueden bajar las calificaciones, no quiere asistir a algún tipo de eventos a los cuales recurrentemente suelen asistir, no le gusta hablar, se encierra, es aislado, todo ese tipo de señales nos dan una alerta, una alarma para nosotros identificar que está pasando algo. Que así el niño no sea el que esté siendo agredido físicamente, pero sí sea la mamá por parte del papá, eso quiere decir que el niño también está sufriendo de violencia intrafamiliar, porque se encuentra inmerso en ese ambiente en donde no es un ambiente protector o seguro. Esto es una forma de vulnerar los derechos de los niños. Situaciones así deben ser notificadas ante las entidades que estén a cargo de velar por la protección de los derechos de los menores, una de ellas, Comisaría de Familia, cuyo número de contacto es 323-572-2532.